Todos los miércoles desde las 9.30 de la mañana en el segundo piso del Complejo Cultural, la Biblioteca Pública en San Isidro del General abre la oportunidad para los amantes de la lectura, con un club que aunque está destinado para personas adultas mayores, puede llegar sin importar la edad. Acá tenemos hoy el Club de Lectura Huellas de Oro, que es un programa que tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas para incorporar a los adultos mayores a la sociedad, para darle atención y reconocimiento, porque hay otros programas más de lectura, pero en este en sí es adultos mayores. De igual manera, te cuento que acá viene cualquier tipo de persona, cualquier edad y quedan fascinados. ¿Por qué? Porque aparte de promover la lectura, también hacemos diferentes actividades. Invitamos autores, podemos cocinar, podemos hacer sopas de letras, podemos hacer un sudoku o cualquier otro tipo de cosas que ellos quieran realizar, como ajedrez, como juegos de mesa. Entonces, es una gran variedad de cosas que podemos hacer dentro de este club. Su vida fue de muchos padecesos. Mi abuelita Mariana siempre fue muy saludable, jovial, actualizada con la época y muy amiga del periódico y la lectura en general. Para este miércoles, los asistentes a este Club de Lectura contaron con la participación de Doña Hilda Cedeño, que compartió los pasajes de su libro. Así es, me invitaron, fui invitada por la Biblioteca Pública y es un honor estar acá compartiendo con los participantes. Bueno, es una práctica que se ha ido dejando en el olvido, ¿verdad? Y que yo admiro mucho a la administradora del grupo que ha hecho y es un grupo amplio que ha ido creciendo. Es algo de lo que tenemos que traer nuevamente, que tenemos que recuperar. Me parece interesantísimo. Divino, me ha encantado, me ha encantado porque es gente muy activa. Es gente de una edad grande ya que, pues, parte de una buena dinámica de la salud mental es la lectura y además muy alegres, muy participativos. Entonces, me ha encantado. Las asistentes destacaron la oportunidad que brinda este Club de Lectura. Bueno, el club se formó hace como unos dos años o tres, no sé. A mí me gusta mucho, pues, compartir y tal vez intercambiar el conocimiento que uno tiene con el conocimiento de otros, podemos profundizarlo con autores costarricenses o literatura sudamericana, europea, qué sé yo. Estamos leyendo mucho literatura costarricense, poesías y tratar otra vez de enamorar a la gente, a que lea libros, ¿verdad? Y que se ha sido muy importante y sobre todo la novela histórica que ahora está tan de moda. Bueno, algo muy importante que nos tomen en cuenta como adultos mayores, como ciudadanos de oro, la calidad del grupo que tenemos como una segunda familia y conocimientos amplios en literatura, poesía, cuentos, una instructora calidad y la biblioteca que nos ha dado esta oportunidad, darle las gracias. Un club que fomenta la importancia de la lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!